Nos vamos a otro punto de la ciudad que es ahí en Reforma, en el Ángel de la Independencia. Está Guadalupe Venegas, que entiendo por su Instagram, que también votó, aparte de reportear durante todo el día para NBC News y ahora para nosotros, Guadalupe. ¿Cómo está todo por allá? Cuéntanos. Claudia, Damián, ¿qué tal? Pues por ahorita muy tranquilo el Ángel. Esta es una de las zonas donde simpatizantes de los candidatos vienen a celebrar después de que se anuncia quién gana. Muchos van al Zócalo, otros vienen al Ángel de la Independencia. También es un punto icónico en México donde se celebran todo tipo de cosas. En este momento lo que hay es tráfico, algunas personas protestando. Pero les puedo contar que entre las casillas especiales, particularmente una que estaba muy cerca al Zócalo, a la que nosotros acudimos esta mañana, tenían un método distinto, tenían máquinas para votar. Había mucha curiosidad entre las personas para ver cómo funcionaban estas máquinas. Además de que también habían informado que solo habría mil cupos o mil boletas para las personas que fueran a esas casillas especiales. Entonces había la pregunta de que utilizando máquinas quizá podrían aceptar más personas. No pudimos obtener una respuesta a esa duda. Como muchas personas que estaban ahí, que viven en otras partes del país, también había gente que vive en Estados Unidos. O gente, hablamos con un hombre que vive en Canadá, que estaban en México de visita y tienen esa opción de ir a una casilla especial, que fue lo que hice yo como mexicano en Estados Unidos. Las máquinas, muy interesantes, porque eso es algo nuevo en México. La mejor forma de describirlas son muy parecidas a un cajero automático, muy sencillas. Pero en fin, fue una de las particularidades porque la gente nunca las había visto. Y al llegar, pues había un poco de curiosidad y confusión de las personas de ver cómo funcionaba. Son muy sencillas. Si utiliza una tarjeta que le entregan a la persona al llegar, la tarjeta se pone en la parte de encima y se toca como si fuera un cajero automático. Las personas que están votando en esas casillas especiales solamente pueden votar en lo federal para el Senado y para la Presidencia de la República. Junto a esa casilla también estaba la casilla normal de personas que viven en esa zona. Cosas muy particulares e interesantes. En ese lugar al que acudimos nosotros, la primera persona había llegado a las 4.45 de la mañana y la casilla abría a las 8. Cuando nosotros llegamos eran como a las 6 y media, ya había una fila de aproximadamente 100 personas. Y rápidamente la fila le daba vuelta a la cuadra y a otra cuadra y a otra cuadra y seguramente habría miles de personas en ese lugar. Como dice Isa, como dice Rogelio, las personas emocionadas por poder votar y participar en esta elección. Y entre las conversaciones que hemos tenido, Claudia, es importante resaltar que la gente en la capital de la ciudad y en ciudades grandes tienen un sentimiento distinto en cuanto al tema de la violencia. Porque hay que hablar del hecho de que la violencia que se ha registrado durante estas elecciones particularmente ha sido en zonas rurales del país o no en ciudades grandes. Lo hablábamos con un experto político del Colegio de México en que casi podríamos decir que son dos tipos de países. Es el México de Guadalajara, el México de la Ciudad de México, donde hay más protección, donde el crimen organizado no ha logrado, digamos, dañar tanto a los políticos, donde no han ocurrido los asesinatos que hemos visto. Pero el otro México, donde hay demasiada violencia, es donde realmente se ha sufrido bastante para llegar a este día. Así que nosotros estaremos aquí esperando en El Ángel a que lleguen a celebrar los simpatizantes de la persona que se ha declarado ganadora o ganador. Pero en este caso, pues la gran favorita ya sabemos que es una mujer para la presidencia de la República. Regreso contigo, Damia y Claudia. Y muy importante esa comparación con la capital, tú que estás tan familiarizado con Jalisco, con Baja California. Y bueno, esta es tu casa, lo sabes, pero estás reporteando para NBC News. ¿Qué es lo que le llama la atención a la audiencia anglosajona, a tus editores, al mundo que habla inglés sobre lo que está pasando en México? Damia, es muy interesante porque cuando hablamos con las personas en México sobre la elección, les importa, de repente te hablan de la economía, te hablan los jóvenes de que quieren tener un trabajo donde les pagan bien, de los servicios sociales que muchos jóvenes quieren que se mantengan. Y obviamente te hablan de la violencia, del feminicidio, de los problemas que a los mexicanos les importan mucho. Pero uno de los problemas que no mencionan es el problema de la inmigración, de la cantidad de inmigrantes que están llegando a México. Se reportó hace aproximadamente tres semanas que México está recibiendo más de 7 mil migrantes en promedio por día que entran a México en la frontera sur. Pero México también ya se comprometió con Estados Unidos que solamente estarán dejando 4 mil migrantes máximo al día llegar a la frontera de Estados Unidos para intentar entrar y pedir asilo. ¿Qué significa esto? Que está incrementando el número de migrantes que llegan a México y se quedan en México estancados. Que las autoridades migratorias no dejan que sigan yendo a los Estados Unidos. Esto es importantísimo para Estados Unidos porque sabemos que los legisladores allá están presionando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo harán con el próximo gobierno para que mantengan a los migrantes en México, para que sigan las autoridades de migración aquí deteniéndolos y no los dejen llegar. ¿Pero qué va a hacer México cuando ese número incremente al punto de que los campamentos, que por cierto, aquí en la Ciudad de México fuimos uno donde había 5 mil migrantes y hay por todas partes. Cuando esos campamentos crezcan al punto de que molesten a los vecinos, de que esas personas tengan más necesidades, entonces ya los mexicanos, digamos que le estarán prestando un poco más de atención. Entonces son cosas distintas las que afectan a los votantes aquí y las que les importan a las personas en Estados Unidos mientras observan lo que ocurre acá, Damía. Sí, y bueno, Guadalupe, sí, lo que mencionabas hace un momento, será de máxima atención lo que suceda con la próxima presidenta, lo que todo apunta que va a ser así, y la manera en que vaya a manejar esta relación con Estados Unidos para el futuro de todos los migrantes que están a la expectativa. Gracias por ese reporte desde el Ángel de la Independencia. Cualquier novedad, porque nos mencionaban las protestas, pues volvemos contigo. Gracias.